En el video de hoy estaremos encerrados en una balsa con las chicas de Amazing Digital Circus en Minecraft Nuestra misión será completar todos los retos que nos ponga Kaine para poder escapar de este mundo digital Desde sobrevivir en el medio del mar Crear nuestro propio show Y construir el circo más femenino que se haya visto en el mundo Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like y comentar la palabra circo Ahora si, ¡vamos con el video! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es un maravilloso día! Mamá, no quiero ir al colegio, quiero quedarme ayudándote en la cocina Déjame dormir Oye, amigo, tu mamá no está en el mundo digital Pero ya va siendo hora de que despiertes porque empieza otro día de tu maravilloso reto Espera un segundo, espera un segundo, ¿cómo que maravilloso reto? ¿Y cómo que sigo acá? Creí que todo esto era un sueño Pero es verdad, esto es... ¿Quién es esa? ¡Spotney va a ser tu nueva compañera de aventura! ¿Qué? Por el momento estamos pescando para conseguir comida Yo también quiero escapar de aquí Yo también quiero... ¿Qué? Espera, no es mala idea tener una amiga que me va a ayudar a escapar Eh, sí, pues muy bien, está bien Eh, prefiero quedarme con ella y muchas gracias por dejármela aquí Y también tengo algo muy importante que decirte No vas a estar solo, van a venir muchas más chicas ¿Qué? O sea, no voy a estar solo con Pumni, van a venir más chicas aún Pero... Exacto ¿Y qué tiene que ver esto con el nivel? Yo quiero escapar de aquí, no quiero pescar ni sobrevivir con chicas Pero... Por eso es lo que necesitas Más ayuda, más compañía y más amigos para poder pasar este tremendísimo reto Pero... Pero... Yo me quiero largar de aquí, señor Por favor, llame a la policía Pumni, escapa Tírate al agua Ven nadando Tenemos que irnos No, no hay policías en el mundo digital Y además, eh, si intentas nadar a cualquier lado no vas a llegar a ninguna parte Yo llena de todo lo que pude y siempre vuelvo aquí No me digas eso, Pumni, entonces estamos atrapadas Atrapadas, ayuda, ayuda Bueno, chicos, les deseo mucha suerte Y como ya saben, voy a hacer mi truco de magia Pero... Ven la puerta de salida No, no, no hagas eso, no, no quiero ver ese truco de magia, oye Espera, mira, haz el truco de la desaparición Oye, mira, te voy a decir algo, Cain Si me haces otra vez... Desaparecido Lo hizo en la puerta Desapareció Pumni Tengo miedo No sé qué hacer Tenemos que sobrevivir a la balsa Y veo que no están cayendo ningún ítem ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí, Pumni? Ya, la verdad es que no lo sé Son tantos días, tantos años Que no estoy segura ¿En serio? Pero tenemos que escapar de aquí de alguna manera Dame alguna clave, dame algún ejemplo ¿Conociste alguna vez a alguien más aquí? Eh, sí, a Regata Pero no sé qué le pasó, ya no está aquí Ay, Dios mío, no puede ser Desapareció una chica y todo Mira, yo te voy a ayudar a pescar ¿Eh? Mira Creo que ahí viene un ítem ¿Dónde? Ahí venía un ítem, mira, acá hay algo A ver, déjame lo pesco ¿Qué es esto? Mira, lo pesqué ¿Qué es eso? Mira Es como, como un ítem Eh, mira, ahí viene otro Oye A ver No Oh, mira, están llegando ítems Oh, ok, 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 ok Entonces el nivel continúa Lo único que tenemos que hacer es seguir expandiendo nuestra casa y sobrevivir Creo que es la idea Aunque están llegando los ítems muy lentos Allá en el ojo veo a alguien ¿Ves a alguien? No me digas Esa cara se me hace familiar Es Rágata Es Rágata No que había desaparecido No sé qué fue lo que pasó Hace tiempo que no la veía Se fue nadando Yo tampoco Pero mira Ahí viene carbón Y viene materiales para ti Pumni Un motor melleno gigante Y me llevó ¿Por qué se me estranco? ¿Estás bien Rágata? Te tiro Te tiro la caña Ahí está Ven aquí Listo Ahí te pesqué Bienvenida a nuestra pequeña balsa digital Rágata Deja tu like Y suscríbete Muchas gracias Dejaré mi like Me suscribiré Pero Ay, lo pasé muy mal Ahora tengo que sacudirme Con esta agua ¡Ah! Ten cuidado Oye Pusiste un pez lobo Sí, sí, sí No, yo he llegado a un pez lobo encima Ay, por fin Voy a pisar tierra Pues miren chicas Les voy a decir la verdad Y es que Pueden que haya pisado tierra Pero tenemos que pasar este nivel Y sobrevivir Y en una barca tan pequeña No creo que podamos sobrevivir Hay que hacer algo Tenemos que hacer nuestro propio show digital ¿Qué opinan ustedes? ¿Un show? Eh ¿Qué podemos hacer? Eh Mira, a ver Pumni puede empezar a contar chistes Pumni Cuéntanos tu mejor chiste Desapareció ¿Un chiste? ¡Te la hizo! ¡Te la hizo! ¡Pumni! Hiciste el truco del almendruco Y desapareció Tremendo truco Es nuestra ¡Claro que no! Aquí estoy ¿Cómo hizo eso? Se acaba de teletransportar Acabas de ver eso ¡Rágata! ¡Oh, Dios mío! Tenemos ¡Tremendo truco! Tenemos tremendo Sí, sí Tenemos tremendo truco Mira, Pumni Nosotros te íbamos a poner a contar chistes Pero me he dado cuenta Que tú para los trucos Eres muy buena Así que, Rágata Enséñanos ¿Qué truco vas a hacer tú? ¿Cuál es tu show? ¿Cómo vamos a impresionar a Kaine Para que salgamos de aquí? A ver ¿Cómo soy una chica de teapo? Puedo hacer trucos bien epicardos Como por ejemplo Les voy a enseñar algo que sé hacer Pero es un secreto, ¿eh? A ver A ver A ver A ver Observe Aprecien Y miren ¡Se aplastó! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! Se acabó de aplacer ¿Se puede mover? No sé Está todo aplastado ¡Me persigue! ¡Me va a tocar! ¡No dejes que no toque! ¡No dejes que esa cosa me toque! ¡Oye, chico! ¡Aste por ahí! ¡Aste por ahí! ¡Aaah! ¡Víjate al agua! ¡Pondi! ¡Cuidado que muerde! ¡Debe tener la rabia esa cosa! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Voy subiendo! ¡Y tampoco se sabe en esto! ¡Yo soy! ¡Arguen! ¡Ah! ¡Se está quemando! ¡Aaah! ¡Se está quemando! ¡Aaah! ¡Se va a encender! ¡Se va a encender! Eh, mira Rágata Yo creo que bajo de aquí ¡Si se te ponen otra vez normal, eh! ¡Uy! ¡Sí! ¿Acaso me ve bien? ¡Sí! ¡Se te ve perfecto! ¡Pero quítate eso! ¡Ese show no se lo muestras a nadie! ¡Porque vamos a perder! ¡Ah! ¡Perfecto! Pues miren Yo voy a contar Mi chiste del día Observen esto Miren Imagínense que ustedes dos son Kaine ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Eh, siéntense como si estuvieran viendo la función ¿Vale? Y les voy a contar el chiste del año Todo el mundo se va a reír Y todo el mundo va a dejar un like por tremendo chiste ¡Ahí voy! Observen esto Un momento No estoy buscando el chiste en internet Demen un momento Ahora sí viene el mejor chiste del mundo Escuchen esto Oiga El otorrino va por número Y dice Va nombrado Esperen Olviden ese chiste No, sos horrible Maté a Ragata Todo por tu chiste Ay Está bien ¡Ay! ¡Qué melo son! 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 Pero ni siquiera lo complete Bueno, les voy a contar otro ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos Entienden Cuando podamos Nos vemos Porque son Y yo decía Tenemos que escapar tú y yo ¿Qué? Escapar tú y yo Tenemos que escapar tú Ya mismo se va a volver una aberración ¿Cómo? Está loco Loco Con tu truco y el mío Yo creo que sí Estaremos a salvo Ya Sí creo Pues miren ¿Saben qué? Este chiste Si les va a gustar El otro día Vendí mi aspiradora Porque lo único que hacía Es recoger polvo ¿Por qué tenemos algo tan amorfo Aquí en esta isla? ¡Fuera! ¡Lárgate! Si no vas a ayudar ¡Fuera de aquí! ¡Es mejor que tus chistes! Miren, miren, miren Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si mis chistes son malos Y ustedes se están burlando de mí Entonces que los suscriptores Me dejen chistes ahí en los comentarios Para yo poder decirles Y hacerlas reír en un próximo episodio ¿Qué opinan? Las haré reír con los chistes De los suscriptores Mira, supi que va a ser chistoso Tócalo, tócalo Tócalo, tócalo ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Tócalo? ¿El pez globo? ¿Lo maté? Tomérmelo Mira, ¿saben qué? Estamos perdiendo mucho el tiempo Tenemos que concentrarnos para sobrevivir Y yo casi no te escucho, Raga Te habla más duro Bueno, ¿saben qué? Miren No sé cómo vamos a sobrevivir Ya tenemos hecho nuestro show Raga se puede hacer pequeña Pumni puede desaparecer Y yo puedo contar muy buenos chistes Entonces, miren ¿Qué opinan si en el resto que queda del video? Sobre tus chistes ¿Nunca has pensado en hacer otra cosa más? Pero si soy bueno contando chistes Miren, chicas Vamos a hacer una cosa Yo creo que este nivel se va a pasar Cuando construyamos nuestro propio circo Así que tenemos que agarrar muchas cosas De las que van llegando Y vamos a construir nuestro propio circo ¿Ok? Creo que vamos a hacer Bueno, pero ¿en qué parte? En la parte de la derecha Mira, ahí donde estás tú Vamos a hacer una extensión Y vamos a construir nuestro propio chiste Y ve Nuestro propio chiste Nuestro propio circo Y vamos a enamorar a Kaine Con nuestra función Así vamos a ganarnos nuestra libertad El mundo real Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí Ustedes solo pongan bloques Ayúdenme a poner bloques aquí Y construyamos nuestro hermoso Pachero Y buenardo circo Y Ragata Si no vas a hacer nada Te echamos del barco Yo sí estoy haciendo Puerca Pero estoy pensando La distribución Mira, la distribución ya está hecha Va a ser un mundo 5x5 A ver Vamos a poner esto aquí Ustedes no se preocupen Esto va a ser muy bonito Vamos construyendo nuestra barca Mira, cada vez Va mejorando mucho más A ver Vamos a ir construyendo Mira, tengo dos puertas Así que Bueno, tres Así que ya tenemos la puerta del circo Ay, Dios mío Esto Esto va a ser Esto va a ser muy largo Esto va a ser muy demorado Ok Vamos a empezar Al día siguiente Vamos construyendo Nuestro circo Nos está quedando bastante chido Amigas Sigan construyendo Ustedes no paren A ver Tengo que enfocarme En agarrar Solo la lana Para poder construir Pero es que está bien difícil Agarrar solo lana Amigas A ver Vamos a ver Ya te dije que no No puedes conseguir Solo lana Pero que yo quiero conseguir Solo lana Para construir Mira como ya lo llevo De solo color morado Pero mira Que se ve mejor Con estas cosas de aquí Y estas piedras Bueno, si Nos da como más mérito ¿No? Que sea como más random Más bonito Más organizado Y nos va a quedar Bastante chido Amigas Ustedes no paren De construir Somos los mejores Solo poder femenino En esta balsa De Digital Circus Mujeres Así es Muy bien Estamos construyendo Nuestro pequeño circo Y yo creo que nos va A felicitar Cáine Cáine Voy a decir Tremendo circo Que yo siempre he dicho Que Cáine es malísimo Amigas No hay que confiar en él Es malísimo ¿Hasta ahora te das cuenta? No, no, no Hasta ahora no me doy cuenta Solo que Me da mucho miedo Cáine A ver Seguimos agarrando Cosas Mira Voy a enfocarme A tener casi todo Lleno de bloques Amigas Así que ustedes Empiecen a construir Mientras puedan Yo voy llenando Mi inventario De bloques A ver Para poder construir Bien Acá tengo hasta una puerta A ver Chicas No se preocupen Todo va bien Puertas yo también La tengo también Ok Mira Vamos bien Y vamos avanzando Nuestro circo Está quedando bastante chido Así que cuando ustedes Le dan del 1 al 10 Chicos Vayan votando ahí En los comentarios Nosotros solo estamos Construyendo Para que nos quede Bastante bonito Nuestro pequeño circo ¿No? Que creo que es una De las misiones Más importantes Construir un circo A ver Aquí 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 Y vamos poniéndolo Bastante Tenemos hasta Un bloque De diamante Teníamos un bloque De diamante ¿Qué pasó con él? Lo he puesto En la parte de arriba Para darle significado A nuestro circo De que somos ricos ¿Han visto? Somos ricos Somos ricos El circo de los ricos Se llama De los hermanos ricos A ver Ponemos esto aquí Y seguimos construyendo Me está gustando mucho Como nos está quedando Chicas Ustedes saben construir Muy bien No creía que Rakata tenía Tanto talento Y Popni también Para construir Un buen circo Pues la verdad No nos está quedando Tan mal No, no, no No nos está quedando Tan mal Yo la verdad Estaba Tirando No sé No tenía tanta esperanza Que quedara tan bonito ¿Me entienden? A ver ¿Me entienden los talentos? Nada más porque No confío en ustedes Sí Duden el talento De ustedes A ver No me da vergüenza Yo estoy poniendo bloques Y estoy ayudando Rakata Yo creo que aquí Ya tendríamos que cerrar A ver Sí porque ya está muy grande Y estamos consiguiendo Muchos bloques Y tardando un montón A ver Vamos ahí Vamos a poner También aquí Y ya Uy 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 Y nada mal Este circo digital En una balsa Nos está quedando Muy bien A ver Seguimos Nada que envidiar Al circo original Nada que envidiar Al circo original Exacto Tú tienes toda la razón Rakata Muy bien A ver Seguimos poniendo Y me está gustando Muchísimo Como está quedando Somos muy buenas Amigas A ver Solo falta Un par de bloques más Y estamos terminando Uy A ver Quitamos esto Vamos a poner esto Aquí abajo Por aquí también Hay un montón de bloques Ustedes no se preocupen Ya estamos acabando Ahí voy Listo Uy Madre mía Oye Quedó bastante bien Queda una parte de aquí arriba Un poco incompleta Ustedes no se preocupen Que yo la voy a arreglar Aquí pongo cuatro Listo Aquí bajamos esto Pongo dos aquí Para que entre Lucecita natural Luz de la buena Eh Creo que no me va a alcanzar Para llenar esto Amigas Ustedes tienen más bloques A ver Pongan Pongan bloques ¿Me sirve una escalera? ¿Una escalera? Uh Podemos decirle una escalera Un segundo piso ¿Te refieres? No ¿Por qué más? Ah no No Entonces no Miren La verdad Le voy a decir una cosa Y es que me está gustando mucho Vamos a ver Como está quedando La fachada De mi circo No Nada malo Este circo Está quedando bastante bien Me gusta Se nota que es un circo A la locura A lo payasito ¿No? Anota eso Anota eso Muy bien Muy bien Me está encantando Chicas Pero Les digo una cosa Creo que se está haciendo Ya muy largo Todo esto Mira Pongan las puertas Muy bien Pongan Ok Vamos a poner aquí Los últimos bloques Que faltan Para terminar Nuestro circo Hermoso Precioso Y bello Mira También te voy a poner Una escalera ahí ¿Has visto Pongan? Wow Queda divino Queda precioso La verdad Le voy a dar un 10 A nuestro circo Miren Vamos a ver Si puedo dar Una pequeña perspectiva De lo que llevo ya A ver No se ve muy bien Pero mira Tenemos ya La balsa Que fue la que empezamos Tenemos ya Una buena expansión Falta un poco de comida Pero tenemos también aquí Esta fogata Que nos mantiene Calentitos a todos Un lugar donde Podemos dormir tranquilos Y un lugar donde Tenemos nuestra Increíble función Ragata ya se está adelantando Y ya está haciendo Una pequeña Pero ¿Para qué comemos? Si realmente no podemos Sentir hambre En este lugar Es verdad No podemos sentir hambre Y no podemos sentir nada Pero si podemos avanzar Y algún día llegaremos A la meta De escapar de aquí Chicas Así que yo creo que hasta acá Voy a dejar el videito De hoy Si les está gustando Esta balsa Con las chicas De Amazing Digital Circus Dejen todo el mundo Un like Si quieren que también La pase con todos Los chicos De Amazing Digital Circus En una barca También déjenmelo saber Suscríbanse Para no perderse En ningún video Dejen un comentario Si quieren salir Igual que estas 5 personitas Que estoy saludando acá Un saludo a todos Los que comentaron En el video anterior Los quiero muchísimo Suscríbanse En la cara de mis amigas Y nos vemos Despídanse Pumni Ragata Chau 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 Gracias por ver el video.